Ok, vale, vamos a empezar ahora sí ya pues a programar en forma con el primer parte, procesamiento de datos simples y luego veremos procesamiento de datos compuestos, ¿sí? Bien muchachos, vamos a ver una receta que ustedes deben utilizar y que les voy a molestar la vida, que si ustedes no hacen caso con esa receta pues yo les rebajo. Esa receta ya cuando ustedes estén más experimentados eso es algo intuitivo ya. Luego vamos a hablar de elementos de un programa y si nos alcanza el tiempo de expresiones condicionales, ¿sí? Entonces, en este punto vamos a establecer una metodología, una secuencia de pasos para diseñar nuestros programas. En otras palabras, vamos a especificar una forma o algo que ustedes deben de seguir para los diferentes problemas. Entonces muchachos, ¿qué van a tener? Bueno, ustedes van a tener primero que los programas tienen autoría, son sus hijitos, ¿cierto? Quizás no tengan hijos humanos por ahora, pero por ahora pueden hacer sus propios hijitos, que son el software que ustedes hacen, ¿cierto? Entonces pónganle un nombre, cuando ustedes tienen hijos, pues ustedes colocan un nombre y ¿qué más? Y apellidos, o sea, los reconocen como suyos. El código es suyo, entonces pues apropíese de eso. Sí, es su código, es su creación. Entonces, pues colocar los autores y la fecha de creación del medio. Si es copia, pues, ¿qué les digo yo? Es como robarse un hijo de otra persona. Y eso está plenamente castigado por el 0-9. Luego, el contrato, el contrato muchachos, ¿ustedes saben qué es un contrato, no? Lo que le hablaron en contabilidad, por allá en 11. Un contrato es, bueno, contabilidad, no sé, en ética, lo que sea. Un contrato es un acuerdo entre dos partes, ¿cierto? Cuando usted crea ese hijito, esa función, usted va a hacer un acuerdo con ella. ¿Sí? Usted le va a decir, hey, usted vaya al semáforo y me trae 10 mil pesos diarios y yo le doy comida. ¿Sí? Eso es un trato. Si el niñito le trae los 10 mil pesos semanales, ¿usted con qué tiene que cumplir? Comida. Con darle comida. Algo similar va a ser en el tema de las funciones. Primero, vamos a darle un nombre, ¿cierto? El nombre, muchachos, ¿cierto? El nombre debe ser acorde a qué? A lo que hace, ¿cierto? En IPO lo van a molestar mucho con eso, con los nombres. O sea, nombres de variables, nombres de funciones, nombres de clases. ¿Por qué? Porque uno habla acerca, digamos, por ejemplo, una función llamada pollito. ¿Qué creen que hace eso? Contar pollos. Contar pollos. Y resulta que esa función está sacando el IVA de un producto, ¿sí? Entonces uno queda como que, hey, colócale un nombre más acorde. Por ejemplo, obtener IVA, calcular IVA, ¿sí? ¿A eso es lo inicial que hace? Porque al ponerle nombres así, uno se le olvida de lo que hace. Exacto, correcto. De hecho, en IPO, cuando el próximo mes se le da en IPO, recuerden que el tiquete está en IT. ¿Ya les lo han contenido de IT, no? ¿O no? ¿Qué es lo que van a ver? Sí, muchachos, si alguien pierde IT, tiene mi infinito desprecio. ¿Sí? Bien, muchachos. Estoy le dando un nombre. Describen el propósito, o sea, para qué sirve la función que ustedes están construyendo. Calcula el IVA, o por ejemplo, recibe dos números y calcula su suma, o lo que sea, ¿sí? Luego, muchachos, el contrato también va a tener algo más, que es caracterizar la entrada-salida. ¿Qué entra? Entra en números, entra texto, ¿qué entra? ¿Y qué es lo que sale? Resultados. Entonces, si una función que me va a hacer una suma de dos números, ¿ustedes qué esperarían mandarle? Dos números. ¿Y usted qué esperaría que la función le respondiera a usted? Otro número, ¿cierto? Eso es fundamental a la hora de programar. ¿Por qué? Si usted hace una función que recibe dos números, ese es el contrato que usted tiene con ella. ¿Qué pasa? Si usted recibe dos números, si la función le cumple a usted el contrato, le devuelve un número. ¿Sí? Pero si usted le manda dos textos, o le manda un texto y un número, ¿qué espera? ¿Qué pasa? Un error. ¿Cierto? Porque ustedes están incumpliendo el contrato. ¿Sí? Eso es fundamental de lo que viene ahora en adelante. Si usted cuando diseña algo, ¿qué es lo que está esperando de entrada? ¿Sí? No, espera un número, espera una lista, espera una estructura, espera un objeto. ¿Qué espera? ¿Sí? Eso es lo que usted debe mandarle. Y si la función cumple el contrato, es decir, si usted la programó correctamente, ¿qué pasa con la función? ¿Qué debe responderle a usted? Con el tipo de dato que usted está esperando. ¿Estamos ahí? Con lo que usted espera. Eso es, están firmando un contrato con la función. Luego viene el cuerpo. ¿Qué es? Pues, la implementación. Y finalmente el tema de pruebas. Vamos a utilizar un pequeño comando acá que llama CheckExpert para encontrar errores. Ya les muestro cómo funciona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Vamos a manejarlo en comentarios. Esto es obligatorio. Si ustedes no lo colocan, yo los castigo. Fuertemente castigados. ¿Sí? Estamos en FDP. Ya en lenguajes más adelante, los comentarios, eso se relaja mucho. Si eso ya... Eh... No están... O sea, sí es importante, pero no están que lo hagan de una manera u otra. Ya ustedes lo manejan de su manera. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Primero, ¿qué debe ir? Autor. Creación. El contrato. El propósito. Ejemplo. La. Y finalmente, las pruebas. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo mismo. Entonces, vamos a mirar varias recetas. Un programa que reciba dos números y retorne su suma. Un programa que reciba una lista de números y retorne... Eso no lo corregí. Ignoren eso por ahora. Eso está mal. Y... Dos números que reciba... Que reciba dos números y retorne su suma. Miren el contrato. ¿Cómo se llama la función? Suma. Suma. ¿Qué recibe? Dos números. ¿Y qué suelta? Dos números. Eso lo corrijo, lo de arriba lo corrijo más tardecito. Y miren. Bueno, esto... Cuando la llamamos, suma... ¿Cuál le enviamos? ¿Qué retorna? Siete. Suma y menos dos y tres, ¿qué retorna? Uno. Y esto vamos a utilizar algo que se llama check. Espet. Es una función. ¿Ustedes qué hacen? Aplican la prueba y aplican el valor que están esperando. Este es el uso de la función. Yo ahorita les explico. Y luego aquí, ¿qué mandan? Esta es la respuesta... ¿Qué? La esperada. ¿Sí? Ahí les va a decir si está bien o está mal. Y esto es lo que se llama el... El llamado. O sea, la invocación. ¿Sí? Eso luego lo vamos a ver ya casi. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Miren esta. Esta, diseñar una función que reciba tres números y retorna su... Multiplicación. ¿Aquí qué recibe? Números. Y entrega números. ¿Y qué entrega de salida? Como ven, muchachos, entran tres números y retorna un número. Y este programa recibe tres números y retorna la multiplicación entre ellos. Miren el llamado. Yo la llamo y multiplica tres. ¿Qué recibe? Tres números. ¿Sí lo observan? ¿Y las pruebas? Aquí hay un error de llamado. ¿Y las pruebas? ¿Sí las ven? Bien. Bien. Miren acá. Diseña una función que reciba cuatro números y retorna la suma de sus cuadrados. Es exactamente lo mismo. Autor, pues yo le puse docente. Fecha de creación. Contrato. Miren. Nombre. ¿Cuánto recibe? ¿Y qué sale? Sale un número. Luego acá. Este programa recibe cuatro números y retorna la suma de los cuadrados. Y miren. Aquí, pues, treinta. Y aquí, pues, cincuenta y cuatro. ¿Listo? Y acá lo mismo. Vale. Entonces, muchachos, van a decirme ustedes, hagan todo el proceso para una función que se llame restados y una función que se llame multiplicación cinco. Solo a los comentarios. Y ahorita les enseño cómo definirlas. ¿Listo? Vamos a la obra, muchachos. Para eso...